En un trabajo investigativo entre la Fuerza Pública y la Fiscalía se permitió desarticular una red ilegal que sería responsable de mover cargamento de clorhidrato de cocaína entre Norte de Santander y el estado de Táchira en Venezuela. Al parecer esta estructura tendría nexos con organizaciones criminales que delinquen en la región para garantizar la salida de estupefacientes de distintos puntos del Catatumbo. Es así que se efectuó la captura de seis personas en Norte de Santander. Esta estructura tendría nexos con grupos criminales que delinquen en el Catatumbo para garantizar la producción y salida del estupefaciente que era transportado al otro lado de la frontera por trochas y caminos clandestinos ocultos en vehículos de carga. Seis de los presuntos integrantes de la red criminal fueron capturados en Villa del Rosario y Los Patios, en Norte de Santander. Entre los detenidos están los señalados Máximos Cabecillas, los hermanos Eduard José y Luis Francisco Contreras Caicedo, conocidos con los alias de El Patrón y Franklin respectivamente. Estas seis personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. El Patrón y Franklin respectivamente. La libertad en el derecho de la libertad en el derecho de la libertad y la libertad en el derecho de la libertad en el derecho de la libertad